Hola, muy buenas a todos, gentecillo del pueblo, soy MisterioDurX y esto es Spiro 3, episodio... Eh... ¡Nueve! ¡Nueve! Y estamos aquí en Jardín del Mediodía y vamos a conseguir el 100% de las joyas y huevos. ¡Vamos! ¡Oh! Hay escenita con Bianca. Vamos, Bianca. Habla. ¡Venga, por Dios! Don Torco Iris, de las pelotas. Muy bien, dragón. Blablabla. ¡Hala! Que eres la leche, vamos. ¡Sí, nena! ¡Soy la leche! Dame joyas, dame joyas, dame joyas, dame joyas, dame joyas, dame joyas. ¡Sí! ¡Joyas! ¡Que rima con...! Vale, ya. Vamos. Aquí y... ¡Pum! ¡Ey! ¡No te me escapes! ¡Vamos! Vamos a por el huevo. ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Que eclosiona! Dave. ¡Oh! ¡Dame! ¡Dame! ¡Hola, dame! Nada. Bueno, pues tiramos otra vez para arriba. ¡Ay! Me he chocado. ¡Morí! ¡Conejitos! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de mil hienas! ¡Hijos de... Yo qué sé. Vamos a por un poquito más de joyas, pero antes... ¡Ah! Matamos unos poquitos conejitos, que siempre es divertido. Si matamos diez conejitos, nos podemos llevar una vida extra. Sí, sale una mariposa lila de estas chulas. De cualquier conejo que haga número diez. Así que, bueno. Pues eso es interesante. Por ejemplo. Ahora, nada. Pero... Antes esto. ¡Ti, ti, 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 ti! Vale, muy bien. A ver si matamos... ¡Aquí! ¿Veis? Un conejo me ha dado una vida. ¿Por qué? Pues porque sí. Básicamente. Por ser el número... Por ser el número diez, supongo. Recuerdo que esto era para mí un truco cuando... Cuando quería muchas vidas, pues hacía eso. Mataba muchos conejos. Bueno. ¿Qué pasa contigo, cazador? ¿Qué quieres? Bla, 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 bla. Que tire una piedra a la diana. Espera, ¿cómo lo sé? Pues porque me he jugado esta parte millones de veces. ¡Hala! Venga. ¿Por qué me das otra piedra si acabo de... Activarlo? ¡Hala, va por culo! Vámonos para la cueva de hielo o como se llame. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero en realidad era solo para conseguir las joyas que hay cerca del portal. Muy bien. Como en el Espíritu 2, no se puede saltar cuando estás en el hielo. Ni cargar. Ni usarla en vestida. Es un asco estar en el hielo. Solo puedes usar esto. A ver que aquí hay un pasillito. ¡Chan, chan! Un huevo. ¡Mingus! Bonito nombre. ¿Mingus? Oye, ¿no se llamaba así un dragón del Espíritu 1? ¿Mingus? O a lo mejor... A lo mejor era Angus o... Pero algo parecido a Mingus me suena. Que me reí de él porque su nombre parecía Minga. Vamos, que de este también me reiría yo, pero bueno. Eh, venga. Ladrón, ladrón. ¡Al ladrón de huevos! ¡Me ha robado las pelotas! ¡Me ha dejado sin hijos! ¡O sin futuros hijos! ¡Tu madre! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Tu madre! ¡Tu santa 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 madre! ¡Tu maldito dragoncito! ¡No sabes correr una mierda! ¡Me cago en tu madre! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Por todo el culo! ¡Hala! ¡Trixie! ¡Bien! Venga, unas pocas joyas más. ¡Tiritititititititit! ¡Oh! Aquí hay cajas de estas. ¡Tiritititit! Esto más tarde lo veremos. ¿Cómo se consigue? Yo ya sé cómo, pero vosotros quizás no. A lo mejor alguien de vosotros ya ha jugado a Spiro 3 y ya sabe cómo se hace eso. ¡Pero de momento no lo digo! Espera, ricachón. Ahora voy. ¡Momento! ¡Momento! Ahora pago la liberación del Sargento Bird. ¡Momento! ¡Ahora! ¡Venga, ya estoy libre para ti! ¡Ya soy toda tuya! ¡Toda tuya! ¿Qué me dices? Que sí, que te pague 700 joyas por el... Por el Sargento Bird. ¡Que te calles! ¡Hijo de perra! Menudo idiota a mí me llama el muy... Mejor me callo. ¡Venga! Bird. James Bird. ¡Olé! Cómo mola el James Bird. O quizás no. ¡Anda que no! No me ha preparado niña. O para atacar. Porque tengo munición limitada y quería reservarla para... ¡Esto! ¡Bimba! ¡A tomar por culo, ricachón! Eres grande, Sargento Bird. Bueno, los rumores de nuestra extinción eran algo exagerados. ¡Sí! Solo se fueron. Si quieres paz y tranquilidad, deberías marcharte de mi mundo. Creo que voy a estar semanas eliminando Rayna. ¡Chao! Bueno, luego te ayudo. Luego. Luego. ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Epilepsia! Claro, para vosotros no es epilepsia. Pero para mí sí, un poquito. ¡Ah! ¡Venga, por Dios! Vale, muy bien. Bueno, pues tiramos aquí por las joyas. ¡Ajá! ¡A tomar por culo el conejito! ¡Vamos por el agua! ¡Wiii! Vamos. Rompemos este jarrón o botella. Aquí otra joya. ¡Yiii! ¡Botella! ¡Bumba! ¡Ahora, venga! Aquí un poquito. Aquí otro poquito. Esa es para... No, no es para luego. Es para cuando quiera. Así que... ¡Wep! ¡Y ale! ¡Oh! ¡Ahora! Muy bien. Dame joyas, dame joyas, dame bonitas joyas. Y... ¡Oh, Dios! Tan lejos ha llegado la última. Sí, sí. Parece que sí. ¡Wep! Vamos para allá. A ver qué dice... A ver si cazador me da un huevo o es solo para decirme que trepe. Eh... Sí. Que trepe. Bueno. El trepar es para esa fase. De momento solo. Eh... Pero bueno. Antes hay que hacer cosas aquí. Hay que hacer cositas nazis. A ver. ¡Nye! ¡Me cago en! Ahí. Muy bien. A ver, vamos, 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 vamos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ahí. Muy bien. Y ahora por aquí. ¡Piquitín! Ahí, ahí. Unas poquitas joyas. Vale. ¡Ay! Muy bien. Pues así estamos. Vale, aquí otra joya Venga, queda un poquito todavía Rompemos esto Pillamos esta joya Y estas de aquí también Vamos a trepar un poquito Ala, huevo Modesty Hola Bueno, es un tío A ver, un momento, me pica la garganta Estoy pocho Y tiramos por aquí Y tiramos por allá ¿Y cuánto nos queda? ¿Poquito? Sí, más tarde tendremos algo Para Sparks Ay, para Sparks Qué chulas eran las fases de Sparks Hola, Sou Sí, Super Llama Lo sé Feel like Greymon Mega Llama A tomar por culo todo Vamos A ver, ¿dónde más había que ir? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo de los sitios de Mega Llama No me acuerdo No me... ¡Ahí hay otro! Morito dos Vale, me falta una Me falta una Me falta una ¿Dónde está la última? ¿Dónde está la última? No lo sé Bueno, da igual Vamos a pillar esto y... Y vuelvo... ¡Ah! Está ahí Al lado Bueno Pues en la última Siempre hay un huevo Venga Venga, píralo Píralo Ahí, muy bien ¡Matt! Bien Oh, este sí que lo ha cogido Modestino Pero Matt sí Vale Ya tenemos los huevos Pero nos faltan las joyas, ¿no? ¿Cuántas joyas nos faltan? Eh... 22 Hmm... ¿Dónde pueden estar? ¡Ahí! Sí, claro Sí Nada ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, mira! Aquí hay una ¡Y por aquí! ¡Pum! A tomar por culo la caja A ver si aquí son... A ver si aquí son todas las que tenía que haber ¡Sí! ¡Pues ala! Ya está Ya hemos terminado con esto Y... ¡Un momento! ¡Bum! ¡A tomar por culo todos los conejos! ¡Oh, ya, baby! Y... Bueno, pues vamos para la siguiente fase Que va a ser... ¡Esta! ¡Esta de aquí! ¡Eh! ¡Esta! ¡Eh! Esta de aquí, la base del Sargento Bird ¿Por qué esta? Pues porque... Entrar en esta fase desbloquea Todas las partes en las que tengamos que usarlo Y... Hay una fase de esta... De este mismo mundo Que... Necesita a Sargento Bird Para completarse al 100% Así que, bueno Pues... Aquí lo dejamos Eh... Aquí delante de la base del Sargento Bird Ahí... Más o menos Está bien Y... Bueno Pues... Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!